Tu Foro de Bolsa.com, episodio 72. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a este ansiado episodio número 72 que nos lo saltamos la semana pasada y ahora vamos a entender por qué. Lo vamos a titular la magia del 72, la regla del 72, o otra cosa más de 72, que no lo decimos. Mira, lo digo ya, el pi de 72. Paco, buenos días, ¿estamos por ahí? Buenos días, Paco, aquí andamos, hijo mío. Primero me vas a dejar que diga, bueno, los que nos están escuchando, los que encuentran aquí en el foro por 15 euros al mes, que son las tres C que llamamos nosotros, que es consultar, comentar y compartir, como tú bien sabes, decisiones de inversión, ¿verdad, Paco? Así es. No estar solo, que esa es la que más te gusta a ti, y tú ya te encargas de que nadie de los que está aquí con nosotros esté solo, porque estás todos los días ahí al pistón. Bueno, pues sí, sí, ayer fue un día durillo. Sí, fue un día duro. Andaban por el WhatsApp dando guerra y por el Slack también. Pero bueno, oye, eso está bien, eso es que hay vida en el foro. Sí, sí, hay vida bastante, hay vida bastante. Y sobre todo, yo estoy, perdona, disculpa, estoy muy contento de la progresión que están haciendo todos los compañeros. Tú, por qué no los ves, porque tienes otras muchísimas cosas que hacer. Pero yo que me zampo sus análisis, ahora cuando hagamos el webinar basado en el map que dijimos, vamos a ver análisis que realmente ya los quisieran muchos de los analistas esos que hay por ahí. O sea, son francamente buenísimos. Tengo que destacar a Borja, tengo que destacar a Beata, que han hecho unos análisis, francamente, muy, muy buenos, con un detalle excepcional de fundamentales. Muy, muy bien, estoy contentísimo. Bueno, efectivamente, porque nosotros hacemos un webinar cada 15 días, como mínimo o como máximo, de momento ahora mismo lo estamos haciendo cada 15 días. Vamos a hacerlo como máximo, Paco Pepe, porque además hay muchos compañeros, entre ellos Nieves, que nos comentan, oye, no me dais tiempo a ver todo el contenido. Efecto, efectivo. Tenéis que parar de mandar contenido. Bueno, hay muchos que el fin de semana se pasan escuchando y viendo todo lo que hemos hecho durante la semana. Hace un año empezamos, que éramos cuatro pelados y los calvos, que somos tú y yo. Exactamente, y la reme. Llevamos, y la reme, la reme siempre está aquí, lógicamente. Nuestra mascota. Nuestra mascota. Bueno, nuestro amigo Camilo, que está ya, afortunadamente, lo hemos metido en un vuelo... Sí, lo hemos conseguido ponerlo en un vuelo humanitario, que ha vuelto a Venezuela desde Perú, y lo saludamos desde aquí, que ya está en Venezuela. Está muy bien, está muy bien, Camilo, ahora mismo. Bueno, perdona que te haya interrumpido. Decías del contenido. No, estaba diciendo que hace un año, que empezábamos con esto y la bromita del Slack y tal, que empezamos, pues, mayo-junio del año pasado, y éramos, lo que he dicho, cuatro, y tú y yo, los cargos. Llevamos casi 16.000 mensajes puestos en Slack, de análisis, de preguntas, de dudas. Trabajo, trabajo, trabajo. Realmente, muy interesante. Bueno, yo estoy muy contento. Y lo que dice Nieves, por lo mejor lleva razón, pero bueno, cada uno puede seleccionar lo que más le gusta. Tenemos el podcast, tenemos el vídeo podcast, tenemos la línea de producción roja, que analizamos una acción del IBEX cada semana, y acciones propuestas por los alumnos, las que nosotros creemos oportunos. Tenemos también en la línea de producción roja nuestra cartera de inversión de largo plazo, de largo plazo, que es la que estamos haciendo, todos los que estamos en el foro. Tenemos el webinar, que hemos empezado analizando el MAC, los chicharros de la Bolsa Española, que lo decimos aquí ya la proyección, por dónde va a ir, porque vamos a ir a por las penes, ¿verdad, Paco? Sí, en parte. Es decir, aquí no vamos a meter el grueso del pelotón, pero sí vamos poquito a poquito haciéndonos nuestro plan de pensiones, como comentábamos en el podcast, hace dos podcasts, pero el anterior fue de fiscalidad. Entonces, poquito a poco vamos a hacernos nuestro plan de pensiones, y para ello nos viene al pelo el número 72, la magia, o como quieras decir, simplemente la facilidad que tenemos para los cálculos con el número 72. ¿Explicaste un poco, Paco Pepe, qué se basa el número 72? Sí, el 72 es un número que, curiosamente, nosotros pensamos, que vamos a un ejemplo concreto, que si tenemos mil euros de capital, al 10% que nos da el banco, pensamos que lo vamos a duplicar, ese capital, a los 10 años, ¿sí o no? Eso es la lógica, ¿no? Pero el número 72 es igual que hablar de interés compuesto. Es decir, interés compuesto, número 72, y por extensión, Warren Buffett, es lo mismo. ¿Verdad que sí, Paco? Así es, el interés compuesto juega a nuestro favor, y ahora veremos cuál es el enemigo del interés compuesto, y digamos también el impuesto de los pobres. Porque no hay que hablar siempre de todas las ventajas, porque todo, todo lo que tiene ventajas, a su vez, tiene inconvenientes. Pasa como con los medicamentos, te lo tomas para una cosa y te estropean otra. Pues aquí pasa lo mismo. El 72 es muy hábil, o sea, es muy sencillo y muy intuitivo. Es decir, si nosotros cogemos y tenemos un capital de 10.000 euros y lo invertimos en empresas que den un dividendo del 5% anual, hay muchas. Hay muchas. ¿Qué te parece si cogemos, por ejemplo, lo previsto para este 2021 de Repsol que tiene previsto un 5,75? ¿Te puede servir como base, Paco, para el análisis? Sí, estamos hablando de un 5, estamos hablando de un 6%. En este caso un 5,75 se aproxima más al 6%. Más que nada porque no andamos con cálculos, redondemos. Un 6% de media anual de dividendos. Pues esos 10.000 solamente por dividendos, si lo dividimos, Paco Pepe, si dividimos el tipo de interés, en este caso serían los dividendos del 6%, perdón, 72 dividido por el 6, nos daría, si no calculo mal, unos 12. No tengo yo la calculadora. Con 12 años nosotros doblaríamos nuestra inversión. Vale, ese es el error, esto es evitar el error porque lo que pensamos nosotros todos, lo que hacemos todos es dividir. 100 dividido entre 6, pensamos que vamos a tardar 16,6 años en duplicar la inversión, pero no, haciendo lo que tú dices, que es reinvirtiendo ese capital en la compañía, es decir, haciendo interés compuesto, no son los 16,6 que se sobreentiende, sino es 72 dividido entre 6, que son los 12 que acabamos de ver. en 12 años por dividendo nosotros, además de nuestra inversión, suponiendo que esté el precio en el mismo sitio que cuando compramos, tendríamos nuestro capital duplicado. 20,000. Pero aparte de eso, vamos a exigir que donde nosotros invirtamos, además de tener un dividendo, como estamos comentando, tenga una revalorización de un 5%. Tampoco estamos hablando del 20, ni del 30, ni del 40. Un promedio del 5%. Si tenemos un promedio del 5%, 6 más 5, 6 de los dividendos más el 5% de revalorización del valor, estamos hablando de un 11%. Vale. Y 72 dividido entre 11, te lo digo, son exactamente 6,5 años. En 6,5 años nosotros habremos duplicado nuestro capital. Mira el interés compuesto si nos ayuda o no nos ayuda a larguísimo plazo. Si nosotros tenemos un, vamos a suponer, tenemos gente de todo tipo y condición en cuanto a edad, de todo tipo de condición en formación, de acuerdo, es decir, somos muy variados, muy variopintos. Pero supongamos un promedio de 25, 20, 25 años, que creo que me quedo corto, para formarte un plan de pensiones en 25 años o un promedio de 6, nosotros habríamos duplicado, más duplicado, más duplicado, estamos hablando de que tendríamos, cada 6 años se duplica, tenemos 25 años, 25, dividido entre 6, estamos hablando de 4, es decir, 4 revalorizaciones de 10.000, tendríamos 40, entre 40 y 45.000 euros de los 10.000 iniciales. Bueno, pero hay un pero, Paco, ¿cuál es el pero? Pues el pero es la inflación, es decir, si tenés, ese es el impuesto de los pobres, el que además nadie se da cuenta de que nos están quitando el dinero del bolsillo. Si nosotros tenemos una inflación del 4%, olvídate porque se come los dividendos, pero se come el poder adquisitivo. Si nosotros no tenemos nuestro dinero en circulación, si nosotros no tenemos nuestro dinero invertido y en movimiento, nosotros, ahora, si aplicamos, suponte que nosotros tenemos 10.000 euros con una inflación del 4% y no movemos ese capital y no lo podemos producir. Te lo digo ya. 72 dividido entre 4, ¿no, Paco? Sí. ¿En 18 años? En 18 años tenemos cero patatero. ¿La mitad? Sí. Es decir, no tenemos absolutamente la mitad. No podemos comprar ni la mitad de las cosas que podríamos comprar si no existiera la inflación. Es el enemigo número uno del ahorrador, de la gente que considera que el dinero vale. El dinero vale mientras no haya inflación, sino cada día tu capital va valiendo menos. De ahí que formarse e invertir es la única solución, la única solución a este gran problema que si no está ahora se va a dar. Ahora, ¿qué habla de inflación, Paco? Ayer estuve hablando con Camilo que como acabo de decir está en Venezuela. Bueno, es incomprensible, es incomprensible, o sea, mi mentalidad no entiende el tema de la inflación de allí. Te voy a poner ejemplo de la inflación en Venezuela, o sea, de lo que valen las cosas en Venezuela. Allí un millón, un millón de bolívares, un millón de bolívares, tienes para comprar, Paco, dos barras de pan. Máximo tres. Paco Pepe, yo que he viajado por esos países hace muchísimos años, lógicamente. Y perdona, Paco, permíteme, ahora retomamos el tema. Allí por el tema de tienen que hacer el papel, el papel allí no vale nada. Camilo tenía allí una bolsa con un montón de billetes pero que no valía nada. No valía nada el papel que tenía. Es decir, para ir a comprar una barra de pan tenía que llevar una mochila. O para comprar tres barras de pan una mochila. Es increíble. No hay moneda física, lo que es moneda de latón, de cobre, como queramos llamarlo. Vale más hacerla. Ust, efectivamente. Efectivamente. Vale más hacerla, vale más el peso del cobre o de la materia prima que lleva la moneda que el valor transaccional de la misma. Allí los precios no se dicen, ya no se dicen dos millones de bolívares, tres millones de bolívares, no. Se ha quitado la palabra millones y se habla por miles, tres mil. Dame tres mil bolívares, no le está dando tres mil, está dando tres millones de bolívares. Te digo, retomo el tema. Yo estuve en Venezuela en los años ochenta, del siglo pasado, soy antiguo, con negocios, con cositas, viendo posibles cosas que se podían hacer por allí. Bueno, en Venezuela me recorrí toda Sudamérica y toda Centroamérica, hasta Estados Unidos me lo recorrí todo. En aquel entonces estaba cinco bolívares, un dólar. Era una moneda fuerte y estaba más fuerte que muchísimo, doce veces más fuerte que la peseta que en aquel entonces estaba el cambio sesenta del dólar. Cinco bolívares, un dólar. Un dólar. Y ahora, pues no sé cómo estará. Tres millones de bolívares. Tres millones de bolívares. Bien, pues eso es lo que mucha gente quiere para nosotros. Yo no querría ni verlo. Ya Argentina, con el corralito, con la cantidad de evaluaciones que ha hecho, vivió precisamente eso. Es decir, la inflación, gasto público desbocado y control de la economía cero, siendo uno de los países más ricos del mundo. Estamos hablando de que es uno de los países más ricos del mundo en baterías primas. Petróleo tiene la mayor reserva del mundo. Ojo, y porque no han pinchado más. Es un verdadero disloque lo que se puede producir en un país cuando los que están al frente de él lo abocan al fracaso. Y el fracaso más grande en estos momentos en el mundo es Venezuela y el régimen populista de Maduro. Chávez en principio, Maduro posteriori. Eso es lo que realmente queremos para nuestro país. Yo, sinceramente, me tiemblan las piernas. Hay que ver lo que ha derivado el número 72, Paco. Sí, bueno, lógicamente, como no queremos eso, hay que llevar muchísimo cuidado con la inflación. No pasa nada con una inflación del 5%. Hombre, no pasa nada porque diluyen la deuda en un 20%. Es decir, la deuda que tenemos cerca de los 2 billones, ¿por qué no tenemos un billón 200 mil? Tenemos un billón 200 mil más casi 700 mil del Target 2. Es decir, el Banco de España debe a bancos internacionales 700 mil, más de 700 mil millones de euros. Es decir, yo hablar de estas cosas ya no es que me pongo nervioso. Por eso digo que hay que llevar muchísimo cuidado. La inflación nos puede a nosotros dejar en mantillas. Le viene muy bien a los estados porque diluyen la deuda. Lo hablamos en su momento, hicimos un podcast al uso. Hicimos dos, uno de inflación y otro de Target 2. Y dijimos que cada punto de inflación diluye la deuda en un 4%. Claro, si tú tienes un 4 o un 5% de inflación, al estado le viene muy bien porque diluye la deuda en un 20%. Pero a los gobernados, en este caso a nosotros, nos empobrece como no puedes, ya lo hemos visto. Es decir, nosotros en 18 años los 10 mil euros no valdrían para nada. Por tanto, hay que llevar mucho cuidado. El número 72 nos viene muy bien para lo positivo, nos viene muy bien para lo negativo. Y hay que estar siempre dándole vueltas, vueltas, vueltas a nuestro dinero porque si no nos empobrecemos día a día. Tenemos que poner o lo que pretendemos los que formamos parte del foro es poner a trabajar nuestro dinero por nosotros. No tenerlo parado y que tenga su productividad y que nos rentúe algo. Y con el número 72 pues hemos visto que la rentabilidad puede ser más importante y de hecho es de lo que es lo que tenemos intuitivamente en la cabeza. Paco, yo estoy deseando que me digas que me ha hecho ya un inciso sobre las acciones del MAP que vamos a analizar. ¿Qué más vamos a hacer una vez que terminemos? ¿Vamos a retomar el MAP o en el siguiente webinar? Vamos a pasar, no, vamos a seguir con el mismo tema y si de las 117 hay muchas que están suspendidas de continuación, no sé si te quedarán 80 o 90. Si de 80 o 90 hay 10 posibles y de las 10 posibles sacamos una o dos ya estaría bien. Ya estaría bien. Y después nos vamos a ir pues a Estados Unidos o nos vamos a ir a Alemania o nos vamos a ir a otros lados y vamos a hacer exactamente lo mismo. De tal manera que tengamos 10 títulos que podamos decirle mira, voy a ponerle 500 euritos a cada uno. Ahí está. Digo, pongo mis 5.000 y los pongo con el número 72. Ahí estamos hablando de cibras bastante más importantes. Sí, porque la revalorización si se dan las condiciones que se tienen que dar las acciones que vamos a coger el número 72 se queda en nada. Se queda en nada no, nos dice, bueno, se queda en nada no, nos dice que nosotros hemos duplicado el capital en menos de dos años. Eso es verdad. Eso puesto, ahí la verdad es que no contamos con el dividendo porque no son empresas precisamente, son empresas que están recogiendo dinero y no están repartiendo, pero quien te dice que el día de mañana esas empresas no sean empresas al uso y que pasen del MAP al mercado continuo e incluso algunas puedan llegar al IBEX. esa historia se ha dado. De hecho, funciona así. Exactamente. Pues de hecho, podemos nosotros hacer lo mismo en acciones alemanas, en acciones de Estados Unidos, en acciones de Holanda, de Bélgica o de Dios sabe dónde. No tenemos por qué circunscribirnos nada más que al MAP español. Si del MAP español sacamos una o dos que le demos mucha proyección, pues ya tenemos dos. Ya tenemos mil euritos para invertir. Si sacamos tres o cuatro más de Estados Unidos, pues ya tenemos dos mil euritos más para invertir. Así hasta que cada cual complemente los cuatro o cinco mil euros que puede destinar, en vez de tener los paraditos, destinar a que les produzcan y que le produzcan una rentabilidad interesante y que dentro de 20 o 25 años muchas, muchas caerán. Muchas, lógicamente, aunque le pongamos, muchas caerán. Pero lo que nos da la otra nos compensa. Los 500 euros que hayamos podido perder en esa y mucho más. Y atentos a la inflación porque ahí también interviene el número 72. Muy bien, Paco. Pues si te parece, por hoy está bien solamente añadir a lo que dice Nieves, que subimos mucho contenido, se me ha olvidado decir, los cinco o seis vídeos que subes tú semanalmente en la línea de producción verde que las subes a YouTube en los cuales hablas de criptomonedas. Sí, hemos añadido una más en ese apartado. Ahora tocamos Bitcoin, Ethereum, Cardano y Doge. ¿También? Madre mía. Cuatro criptomonedas ahí analizadas por 15 euros al mes. No, gratis. Eso sí, los 15 euros nos ayudan a seguir creando contenido y a mantener el chiringuito y a padrinar a Camilo y a su familia que está en Venezuela. Y también, que no sé si lo he dicho, Paco, estamos subiendo un tema nuevo cada semana al foro, un tema nuevo de bolsa. Estamos ahora con el curso de corto plazo, medio-corto plazo de Swing Trading y luego vamos a seguir actualizando, actualizando, subiremos, perdona, el curso avanzado de Penis, que el básico es gratis, la avanzada lo tenemos ya listo y en producción para subir y luego tiraremos con el curso de Cripto. Todo esto es evidentemente premio, no gratis. Pero bueno, ahí lo dejamos y el que quiera ayudarnos por 15 euros, pues aquí estamos y sin compromiso de permanencia. Nos damos todo. Nos damos todo, nos venimos arriba, tío. Muy bien, Paco Pepe. Venga, capitán, estamos en contacto y nos vemos en Névelo, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta ahora. Venga, hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!